Música Conocí una chica en Nariño, de genero para el carnaval Si me voy de la casa no vuelvo hasta el lunes la mañana Si me voy de la casa no vuelvo hasta el lunes la mañana DJ Edison Hernández, lo máximo en música A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta gozar A usted no le gusta bailar, no es mi problema Si no tomo, me critican, si no tomo, me critican Si no quiero pasarme la vida, cóndate bailando hasta cada rato Música Vamos Nariño Música 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 Música